No hay tiempo para más, gracias por elegirnos, se quedan con Contentación. Hasta mañana, minutos antes de la una. ¡Chao! ¡Chao! De los dos tú siempre fuiste el más veloz, toma todo lo que quieras pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar, así que corre como siempre, no mires entrada, lo has hecho ya y la verdad ya me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no, di lo que pudiera pero a media puerta se quedó mi corazón, tú. Mi reto de siempre tan repetido ya, no te quedas bien, así que corre, corre, corre corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz, toma todo lo que quieras pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar, así que corre como siempre que no iré detrás, lo has hecho ya y la verdad ya me da igual. De los dos tú siempre fuiste el más veloz, lo has hecho ya y la verdad ya me da igual. De los dos tú siempre fuiste el más veloz, lo has hecho ya y la verdad ya me da igual. ¿Y qué creías tú? Que mis lágrimas te voy a dar, así que corre amor no va a igual. Ya no me importa que me mire